¡Hola a todos y bienvenidos! Aquí empezamos La Sartén por el Mango y esto significa que empezamos desde ya a cocinar, a empezar a planear sabores, a aprender preparaciones diferentes o incluso tener las preparaciones clásicas y darles de repente cierto giro, ciertos cambios, ponernos creativos simplemente. Yo siempre digo que en la cocina se vale jugar, se vale ser creativo, pero sobre todo se vale divertirse y cocinar con la intención de hacer feliz a quienes nos rodean. El día de hoy traigo una receta, es muy rica, es una pizza al estilo Chicago. En la ciudad de Chicago este tipo de pizzas son famosísimas y la característica es que más que una pizza parece como si fuera una torta o un pastel y el orden en el que se ponen los ingredientes van a ver es un poquito diferente al que utilizamos tradicionalmente en la pizza tipo italiana o en la que ya hemos adaptado aquí en nuestro país. El asunto es que el día de hoy va a ser muy divertido porque vamos a aprender a hacer la masa desde cero, cualquier persona puede hacerlo, para mí es una de las cosas más divertidas que hay, sobre todo cuando hay niños en la familia porque es algo en lo que ellos pueden participar. Vamos a hacer la salsa de tomate que sea una salsa natural, bien rica, vamos a aprender cómo resaltar sabores de este ingrediente y la vamos a cubrir hoy con peperoni y con chorizo puede ser y ya van a ver, es que estaba una receta rica que planeé como pensando en compartir con todos ustedes, esperando que les guste muchísimo. Así que sin más, aquí voy. Primero un besito para todos, gracias por estar ahí y empezamos con los ingredientes. Para nuestra masa de pizza vamos a necesitar un vaso de agua, una cucharada de aceite de oliva, vamos a necesitar 5 gramos de sal o una pizquita, una pizca de azúcar, 300 gramos de harina, 6 gramos de levadura seca y hierbas secas, puede ser orégano, tomillo, laurel, deshidratados. Vamos a hacer nuestra salsa pomodoro con unos 6 tomates maduros, una cebolla, un pimentón, dientes de ajo, vamos a seguir usando hierbas frescas o secas, tomillo, orégano, aceite de oliva, sal, pimienta y un poquito de azúcar. Para armar vamos a necesitar entonces la masa, la salsa pomodoro que le acabo de dar los ingredientes, vamos a cubrirlo con peperoni, con chorizo, con queso mozzarella y ya está. Tengo aquí la levadura seca, es una levadura que me va a ayudar mucho a dar sabor y a que la pizza se me infle un poquito, que es lo que quiero. El agua para la levadura debe estar ligeramente tibia, no muy caliente, ligeramente tibia, hagan de cuenta que está como en la temperatura para dormir una siesta así, perfecta, así le gusta estar a la levadura. Entonces tengo una cucharadita, tengo aquí agua que como les decía no debe estar muy caliente para que ella, digamos que no frene, digamos el crecimiento o empiece a desarrollar sabor. En algunos casos, digamos si queremos activarla muy, muy rápida, le podemos agregar un poquito de azúcar en este punto. ¿Cuál es el asunto? Lo que yo he notado cuando le ponemos el azúcar de una vez. O sea, la función de activar aquí la levadura es que ella empiece a desarrollar sabor, no solamente que me ayude a crecer, sino que me ayude a desarrollar un sabor muy, muy rico. Entonces, si le pongo azúcar, como le gusta tanto, ella empieza a crecer por el azúcar y se vuelve un poquito perezosa para desarrollar sabor. Entonces, si tienen tiempo, déjenlo, unos 5 minutos, 10 minutos sin agregar azúcar. Ahora le incorporamos a la masa y así la levadura empieza a sentir el esfuerzo, empieza a trabajar, se impulsa más y ahí está. Lo voy a dejar en este ladito, un lugar cómodo, está tibio para ella, confortable. Y voy a empezar con la salsa que es tan fácil, esta salsa de tomate, que la voy a ir haciendo, miren, desde cero. Hoy no hice mis amplas como siempre hacemos, que hay que tener todo picado. No, lo tengo así enterito porque quería que vieran lo práctica que es hacer esta salsa. Vamos a usar los ajos, que incluso podríamos usarlos con la piel, si quieren, porque ahora igual lo que vamos a hacer es procesar todo y colar. Entonces, todo eso se va a ir ya en ese proceso. Los voy a dejar así enteritos. Solamente los voy a machacar un poquito para que empiecen a soltar sabor. En la receta les puse dos dientecitos. A mí me gusta mucho el sabor del ajo, así que se la voy a agregar un poquito a tres. Acá tengo mi sartén, a la que le voy a empezar a dar ya un poco de calor. Y así, desde cero, parto con el ajo. Buena cantidad de aceite, parto desde cero. Y mientras los ajos se activan, voy a empezar entonces con la cebolla, que tampoco necesito cortes muy finos ni muy pulidos de este ingrediente, por lo mismo que les contaba. Voy a simplemente a colar y a licuar. Entonces, digamos que esto se va a ir en esa parte. Acá sí le voy a quitar la piel, sobre todo ya más que todo por el tema del aseo, de la limpieza, a pesar de que siempre tenemos que lavar nuestros vegetales. Igual recordemos que esto está muy expuesto, o sea, en la plaza, en los estantes del mercado, y todo el mundo las toma con las manos. Entonces, es bueno, de todas maneras, como que prever un poquito como el tema del aseo, la buena manipulación de los alimentos. Listo. Aquí tengo los ajos. Voy a agregar la cebolla. ¡Ay, qué rico! Un poquito más. Y voy a ir con el tomate. Un tomate, busquenlo lo más maduro posible. Mientras más madurito, más dulce va a estar, más rica va a quedar esta preparación. Y obviamente, esta es una salsa de tomate, entonces tiene que tener más tomate que ningún otro ingrediente. Esto lo pueden hacer al horno. Si quieren, pueden llevar todos los ingredientes al horno, y en el horno ellos se van a ir cocinando, casi hasta que se pongan bien oscuritos, que se tuesten bien rico. Me fascina. El olor de estos ingredientes juntos, para mí es como esos olores que me invitan a celebrar, a estar juntos, a tener recetas muy ricas, y vean lo saludable que es. No vamos a necesitar sabores artificiales para nuestra preparación. Voy a poner, miren que a pesar de que parece bastante, más adelante, cuando ellos estén bien asaditos, se van a reducir considerablemente. Entonces, las voy a poner bastante. Le voy a agregar pimentón, con este ingrediente, si hay que tener un poquito más de cuidado, porque puede tener un sabor fuerte, y no quiero que domine el pimentón, sino que quiero que sea el tomate, el ingrediente, ahí que reine el sabor. Voy a agregar, este es azúcar, cuando usamos tomate, como nuestros tomates no tienen ese grado dulzón que tienen los tomates italianos, o muchos de los tomates norteamericanos, le agregamos el azúcar para que nivele un poquito la acidez que tiene. Y acá tengo sal, buena cantidad de sal, que además de ayudarme a resaltar el sabor, lo que va a hacer es ayudarme a que los ingredientes empiecen a desjugarse un poquito, para formar una salsa con mayor facilidad. Le voy a agregar en este punto también finas hierbas, en rico, tengo orégano, tengo tomillo, laurel, molidos, y esta, les voy a compartir este secretico que a mí me encantó, lo vi precisamente en la ciudad de Chicago, y dije, esto hay que hacerlo. Es un condimento muy, muy clásico que ya pueden tener listo. Aquí tienen sal de ajo, sal de cebolla, páprica, condimentos, hierbas frescas, tomillo, orégano, laurel, y algo muy importante, queso parmesano. Lo que pueden hacer con todos estos condimentos es ponerlos en un procesador de alimentos y molerlos para obtener este tipo de masa, pasta. Si pudieran olerlo, les sentirían el olor inmediatamente a queso. Y este condimento marca considerablemente lo que es el sabor de esta preparación. Así que voy a agregar y también me va a ayudar a dar un color muy, muy bonito. Voy a agregar un poquito de esta mezcla, lo puedo reforzar con un poco de pasta de tomate obviamente y voy a dejar que esto se vaya asando. Al volver de la pausa nosotros regresamos para armar la masa porque ya la levadura tiene que estar trabajando muy, muy rico. Procesamos la salsa y esto es algo muy divertido, muy rico y muy fácil de hacer así que ya regresamos. la sartén por el mango la sartén por el mango Muy bien, miren que rico empiezan a dorarse bastante, bastante, bastante los vegetales eso es lo que quiero le podemos reforzar un poquito con pasta de tomate sobre todo por cuestión de color y de textura porque esta pasta digamos que la idea o esta salsa la idea es que no quede muy aguada sino que quede más bien espesita porque como les decía esta pizza es casi como si fuera un pastel relleno. Lo voy a dejar aquí en este punto ya de cocción y enseguida lo vamos a procesar. Voy a empezar a hacer la masa. ¿Se acuerdan que lo primero lo primero que hicimos fue activar la levadura? Pues es hora entonces de que esa levadura empiece a entregarnos todo su sabor y ese trabajo que ha hecho al momento de integrarse con los otros ingredientes. Tengo harina es una harina común y corriente de la multipropósito la que encontramos en supermercados con mucha facilidad. Normalmente formamos una corona. Yo voy a hacerlo por cuestiones de que no quiero ensuciar mucho el día de hoy lo voy a hacer en un recipiente pasa exactamente lo mismo y voy a mezclar con la sal y esta sal la voy a poner al borde para que no me afecte mucho la levadura desde el principio no porque la mate sino porque me retardo un poquito la acción y el trabajo de este ingrediente. Pongo buena cantidad de sal quiero que la masa tenga sabor entonces le voy a agregar hierbitas frescas a la masa listo el agua es lo último que incorporamos porque muchas veces varía si bien una receta dice 150 mililitros como este es el caso que viene siendo el equivalente a un vaso si el día está muy húmedo esa humedad me afecta la humedad de la masa entonces me puede quedar muy muy mojada entonces ese ingrediente lo dejamos al final y lo vamos incorporando de a poquitos voy a agregar el aceite de oliva perdón es aproximadamente una cucharada para que tenga muy muy buen sabor además y que me quede una masa bien fluida bien rica y ahora sí vámonos levadura como decía el chapulín levadura levadura dame musculatura muy dura un poquito de azúcar ahora sí por el lado donde estaba la levadura bien y voy a empezar simplemente a integrar a mezclar los ingredientes miren que ya inmediatamente se van formando estos grumitos o sea ya se está humedeciendo la masa que es lo que quiero el agua ojalá esté un poquito tibia y reposadita para que trabaje muy bien en esta masa miren como va cambiando inmediatamente la textura que rica se va poniendo si la hacen en corona ya saben que van integrando de adentro para no ensuciar mucho cuando ya esté bien pegajosita ahí recién voy a a meter mano porque va a ser necesario obviamente amasar amasar muy bien y vamos a ir precalentando el horno nuestro horno común y corriente el de la casita con unos 180 grados arriba y abajo o si es horno de gas a 180 o un 350 más o menos 355 para que tenga la temperatura adecuada como esto ya está ahora sí voy a empezar a integrar miren que no le puse toda el agua porque ya la levadura tenía un poco y porque hace mucho calor entonces esta masa va a querer trabajar rapidito y enseguida vamos a pasar a nuestro mesón a amasar amasar hasta que la masa esté suavecita esté elástica bien rico y ahora sí paso para acá perdón el desastre un poquito de harina aparte siempre es lo ideal y ahora empiezo la clave para que no se pegue es tocarlo como si no quisiéramos primero suavecito como la canción despacito despacito integrando y ahora sí amasar amasar varios minutos hasta que esté bien suavecita muy bien miren que hay que amasar cerca de 5 o 10 minutos ¿cuál es la idea? cuando ustedes ven que ya la masa se despega de la superficie es el punto perfecto esta masa va a quedar deliciosa para lavarnos las manos que a veces uno dice ay que hago que horror bueno un poco de harina nos frotamos con harina y esto nos ayuda a eliminar digamos los restos que puedan quedar miren que ya la masa está elástica miren que ella no se va a quedar ahí hundida está suavecita va a tener mucho mucho sabor pero esta masa está estresada entonces va a necesitar una siesta descansar por lo menos media hora va a descansar por lo menos 40 minutos la idea es que necesito que doble el volumen lo vamos a cubrir en un a poner en un recipiente a cubrir con un trapito o con un plástico de cocina y listo bueno ya tengo una adelantada por supuesto miren es la misma cantidad y queda considerablemente más grande les voy a traer la que está recién hecha y miren como crece listo vamos a tener que trabajarla otro poquito también para que quede muy bien a estirarla pero antes de eso voy a ir a hacer la salsa para que tengamos ya absolutamente todo listo tengo ya los tomates y las verduras listas simplemente las voy a procesar y a licuar con nuestra licuadora con el procesador de alimentos y ya colarla o no depende del gusto de cada quien si la quieren más rústica si la quieren más suave más fluida pues simplemente la cuelan todo el ajo la cebolla el pimentón el tomate eso es puro sabor para esa salsa de tomates voy a procesar listo que se integren muy muy bien todos los ingredientes miren que rica queda una salsa muy natural el olor si pudieran sentirlo es algo que me fascina voy a dejar que cuele mientras ella solita va colando y va dejando por fuera todas las impurezas recuerden que el ajo lo pusimos con piel el tomate también mientras esto se cuela perfectamente yo continúo estirando la masa tengo la masa esta es una pizza que queda gruesa como les decía es una pizza que queda más como un tipo pastel es un poquito de harina para que no se me pegue voy a tomar el rodillo y vamos a estirarla ya la pueden rellenar con los embutidos que quieran incluso con vegetales listo ay incluso saben que se me ocurre la vamos a hacer con los bordes rellenos que muchas veces sobre todo en las pizzas gruesas las personas suelen dejar los bordecitos entonces que tal si los rellenamos de queso así no nos queda absolutamente nada en el plato listo miren bien gruesita una pizza que queda grande voy a utilizarla en un molde de estos de postre que después lo pueda abrir y desmoldar fácilmente entonces haré lo siguiente tomo con el rodillo cubro acá el molde y la voy a llevar hasta el fondo hasta el fondo y lo dejo en este punto porque al regreso les enseño cómo rellenarlo en qué orden van las capas verifico que el horno esté en la temperatura que está y regresamos listo ya volvemos bueno lo que estoy haciendo es retirarle el exceso de masa miren que lo dejo alto profundo porque como les dije me antojé de rellenarla de hacer los bordes rellenos con queso entonces esta me voy a llevar el queso que es un queso mozarella un queso que derrita muy muy bien y lo voy a llevar mejor dicho hasta el borde borde para que a la hora de replegar los bordecitos ellos me queden rellenos miren así y que yo pueda poner más queso acá listo así y que pueda poner más queso aún en los bordes y ya los voy guardando las esquinitas vamos a llevar estos hasta acá y completamos lo que falte luego vamos a seguir con la proteína en este caso como les dije peperoni que me fascina le pueden poner salami jamones diferentes chorizo tipo español le queda riquísimo en este caso voy peperoni todo alrededor con peperoni y podemos hacer varias así bien este chorizo que es riquísimo ya está precocido le quitamos solamente la parte de del forrito y ya está voy a poner más peperoni aquí al centro lo bañamos con la pasta de tomate y lo vamos a llevar al horno la salsa ya bien procesada que no esté como les decía muy muy fluida para que ahorita nos pueda desmoldar bien desmoldamos y estamos listos para comer pizza mientras la pizza está nosotros organizamos la cocina lógicamente porque esto si se vuelve un desastre ahí está le voy a agregar ahí unas ramitas de tomillo para que le den un poquito de sabor extra después la retiraré y por acá tengo un orégano fresco que también le voy a poner unas cuantas ramitas que luego se las retiro solamente como para que le den un aroma bien 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 rico porque ya se van a quemar en el horno listo horno 10-15 minutos que esto esté tostado y regresamos listo después de 10-15 minutos al horno máximo tenemos nuestra pizza ya cocinada miren la idea es que como el borde queda tan visible pues acá podemos ver que él ya está tostadito opté por hacerlo en un molde de estos porque pues obviamente sacarlo va a ser mucho mucho más fácil o lo pueden hacer en un molde de torta le quito las hierbitas con las que las cociné ya me dieron sabor pero van a llegar demasiado tostaditas a la mesa y está miren les dije es como una especie de torta más que una pizza esto parece una una torta como no he enfriado del todo me la voy a llevar con esto y todo acá voy a poner unas hojitas de albahaca que la albahaca siempre le da ese tono ese tono fresco a la pizza rico y voy a partir un pedazo porque pienso que por dentro debe estar muy rica el queso debe estar estirando delicioso la pones solamente unas hojitas de albahaca ya al gusto cada quien le pone orégano picado le pone sal de ajo las hojilitas de ají o de pimienta que quedan tan ricas y aquí nos vamos les recuerdo que voy a poner esa receta como todas las recetas que hacemos en el programa las voy a poner en el facebook de la sartén por el mango también en mi página que es www.lucerovilches.com cocina.com y también pueden volver a ver este y todas las preparaciones miren que rico ahí está el queso este y todas las preparaciones en nuestros canales de youtube que estire el queso bien rico ahí está y los bordecitos van a ver cuando lo prueben quedan rellenos muy muy ricos espero que les haya gustado sobre todo que la preparen y que les quede más rica de lo que obviamente espero me haya quedado a mí los quiero mucho que cocinen muy muy rico que coman delicioso y que compartan con los suyos chao para nuestra masa de pizza primero activamos un poco de levadura con agua tibia dejamos reposar durante unos 5 minutos ahora vamos a incorporar toda la harina una pizca de sal alrededor en el centro podemos incorporar el azúcar continuamos con el aceite de oliva la levadura activada y el resto de agua vamos a amasar hasta que se nos forme una masa suave y elástica para la salsa pomodoro en una sartén activamos el ajo en buena cantidad de aceite de oliva incorporamos la cebolla en trozos los tomates el pimentón sal pimienta nuestras hierbas frescas y un toque de pasta de tomate removemos y dejamos cocinar bien cuando los tomates se deshagan en cocción vamos a llevarnos a la licuadora colamos y reservamos para armar nuestra pizza simplemente disponemos en un recipiente hondo nuestra masa cubrimos con abundante queso mozzarella agregamos peperoni chorizo cubrimos con la salsa pomodoro y llevamos al horno por 10 o 15 minutos por el mango la sartén por el mango lo que te gusta en tu cocina es algo especial es antojarte es picar aquí mezclar allá es revolver es calentar es hacer algo sin igual compartir con tu familia y que sepan que tú tienes que la tienes la sartén por el mango la sartén por el mango Gracias por ver el video